Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como todo si desgasto Te siento un poco más rara, yo no te provoco nada Siento más grande la cama, ¿qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo menos amor Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Que no quiero lastimarme chocado, ese es el mismo paredón Quiero desvenenar, que me envenenar Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás te importó Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás te importó Dije que no hay balas de mar, te lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensar que se larga llover Me cansé de escribir tu nombre en la hoja de un papel No queremos, pero no hacemos mal No queremos, pero no hacemos mal Y eso molesta No se da cuenta que me hiere cuando la llamo y no contesta De el amor al odio, noche de insomnio buscando respuestas Yo ya me hice esa jugada Tú me mientas en la cara No, 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 no El que la hace se la espera Y el que el mayor tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Quizá que nada me he perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repites algo que ya sé Incontra bien a veces que paría No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No 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 Gracias por ver el video.